La UIDA, la Universidad Internacional de Ecuador, acaba de cumplir 31 años de presencia en el país. En esos 31 años ha ido creciendo de manera sostenida y tiene ya este rato tres sedes físicas, Quito, Guayaquil y Loja y una sede en línea. La universidad tiene carreras tanto de pregrado como de posgrado. En pregrado tiene 47 carreras, 31 presenciales, 15 en línea y una semipresencial. Y en posgrado tiene 61 programas de posgrado, incluidos programas de en línea, programas semipresenciales, programas presenciales y cinco especialidades del área de la salud. El último año hemos lanzado casi 22 carreras nuevas en posgrado, en temas variados como neuromarketing, machine learning, inteligencia artificial, temas de bienestar animal, temas de fintech, de financial technology, cambios en todas las carreras de ciencias de la salud para volverlas integradas como se hace en los lugares más desarrollados del mundo en un esquema que llamamos One Health. La UID tiene tanto becas a nivel académico, por logros académicos, cuando los estudiantes salen del colegio, por ejemplo, en función de sus logros académicos, sus notas, los resultados del examen inicial, digamos, que tienen que pasar de admisión a la universidad y tal, y tienen un cierto tipo de becas. También se analiza la situación socioeconómica de los postulantes para facilitar en ciertos casos a postulantes que tienen más dificultades académicas, perdón, socioeconómicas. También hay becas por temas extracurriculares, por ejemplo, por temas deportivos. Tenemos una buena experiencia con estudiantes con alto nivel deportivo que han rechazado al país en eventos internacionales, por ejemplo, en Juegos Olímpicos y tal, y que han estudiado aquí en la UID. Somos parte de una alianza internacional con Arizona State University. Esta es una universidad muy grande de los Estados Unidos, muy prestigiosa en los Estados Unidos, la número uno en innovación en los últimos ocho o diez años en Estados Unidos. Y también tenemos sistemas de segunda titulación, en los cuales en algunas carreras los estudiantes pueden estudiar aquí tres años. El último año hacerlo en Arizona y luego Arizona valida los conocimientos acá y puede ofrecerles una segunda titulación en los Estados Unidos. Nuestro objetivo es formar estudiantes que estén preparados para apoyar al país, para apoyar al desarrollo del país, pero también para insertarse en el mundo.